Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me van a conocer y hoy les traigo un nuevo video en el cual me vuelvo a poner en modo detective, en este caso de otra pareja. ¿Por qué digo otra? Porque voy a hacer algo parecido a lo que hicimos hace un tiempo con Tini y Yatra que supuestamente estaba ese rumor de que habían vuelto. Todavía ellos no lo confirmaron, no han dicho nada tampoco así que no sabemos. Pero bueno, en este caso vamos a estar hablando sobre Duque y Emilia Mernes. Una pareja o dos personas de las cuales estuvimos hablando hace un tiempo en este canal porque se decía que con su última canción, como si no me importara, que la sacaron el 13 de julio así que hace poco tiempo. Había unos rumores como que no era solo actuación lo que estaban haciendo en ese video porque realmente lo hicieron tan bien que parecía real esa química entre ellos. Pero lo que se creía hasta hace un tiempo era que Emilia andaba con Neymar. Duque, si no me equivoco, hace un tiempo que está soltero. La última pareja fue Brenda Snicker, si no me equivoco. Creo que no tuvo otra pareja así formal después de Brenda. Por eso es que tampoco se lo shippió demasiado a Duque con Emilia porque se creía que Emilia andaba con Neymar. Ahora lo que se dice es que Neymar está con Natalia Barulich o Barulich, que es la ex de Maluma. Así que bueno, ya está. Es como que no está con Emilia. Supuestamente está con Natalia. Así que bueno, cada vez hay más pruebas de que Duque está con Emilia ahora. Así que vamos a ir de menos a más. Desde unos tweets, unas fotos, unos videos, hasta un video que ya es casi la confirmación. O sea, no se sabe específicamente, pero casi es la confirmación. Si quieren ir a ver el video anterior de esto que les está hablando de Neymar, de quién es Emilia Mernes, de qué cosas pasaron hace un tiempo, les voy a dejar acá arriba el video para que lo vayan a ver si les interesa. Pero bueno, ahora sí vamos a entrarnos a ver todas las pruebas. Yo me hice directamente acá en mi celular un álbum que dice Duque y Emilia. Y tengo acá todas las pruebas que las voy a mostrar, se las voy a estar dejando por acá. La primera prueba es un tweet que Duque terminó borrando al final. Así que esas cosas ya es como que ¿por qué lo borra, señor? Hay algo ahí que usted está escondiendo. Y esto fue el 30 de julio de 2021, así que hace unos días. Y puso, yo soy tan cáncer, tú eres tan escorpio, contigo todo es amor, no existe el odio, nosotros lo negamos, pero es tan obvio, nuestro amor se ve de lejos sin un telescopio. Ok. Y buscando la información, que esto también, como les digo, lo ha buscado Huariu. Él es de cáncer porque nació el 24 de junio de 1996 y ella es de escorpio. Nació el 29 de octubre de 1996, así que él es cáncer, ella es escorpio, como la poesía o el cachito ese que puso de una canción, Duque, que luego la borró. Así que eso fue como la primera, el primer indicio hace ya bastante, o sea, hace un mes más o menos, que después se eliminó. Ok. Antes de seguir con este video, quería contarles que este video está siendo patrocinado por Celucash, que es la primera empresa argentina en vender celulares reacondicionados con garantía. Así que si les interesa, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Luego, ¿qué es lo que pasó? Duque subió unas fotos y unas historias a sus redes sociales, en la cual está en una casa, que es la de Emilia Mernes. Les voy a dejar el video. Y ahora, después de mirar la historia, ¿a dónde tenemos que poner el ojo? Primero, en la vista, que es como esa ventana grande, ese ventanal grande, y después hay un velador que es plateado, que también hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque después podemos ver una foto de Emilia Mernes en sus historias de Instagram, muy tranquila, y es el mismo fondo, o sea, la misma ventana y el mismo velador plateado. Así que ahí nos podemos dar cuenta que están en la misma casa. Pero esto es medio obvio, porque ahora sí, ellos hicieron unos TikToks para la cuenta de TikTok de Duki. Duki venía sin cuenta de TikTok y ahora abrió su cuenta, ya tiene un montón de seguidores, un montón de visitas, y decidió hacer el primer video de TikTok con el challenge de como si no importara, como si no importara la canción, creo que sí. Que tiene ya como 32 millones de visitas. Nada, se las tiro. Hicieron el challenge, ellos dos juntos, que todavía yo no me decido quién de los dos me gusta más, literal, ya había también algunos memes de cómo la mira Duki a Emilia. O sea, yo también quiero que Duki me mire así. Pero bueno, se los vió también primero en las historias de Emilia, donde estaban practicando la coreografía del challenge, que ahora seguramente todos los seguidores, tanto de Duki como de Emilia, van a tratar de hacerla a esta coreografía. Pero bueno, miren cómo estaban ellos practicando. Y después de practicar la canción varias veces y de reírse y de que se nota ahí la complicidad, subieron el TikTok de la canción. Otra vez y nos vamos entendiendo. Y no, si no, solo sin voz, sin voz, sin voz. Si quieres necesitar y yo, se lleva todos los premios como mi sencillo. Y ya ustedes se preguntan, bueno, primero lo que les hablaba al principio de este video, de que ya entre ellos se veía que había una química, ¿no? Y este challenge es de esta canción, como si no importara, que la sacaron hace un tiempo en la cual se ve que tienen mucha química, se ve que hay algo más, que eso no es solo actuación. Igual, si bien Duki siempre en sus videos musicales, yo siento que es muy buen actor, que siempre actúa muy, muy bien. Pero bueno, acá todos nos dejamos deleitar o nos empezamos a shippear a ellos dos porque se ven los dos hermosos. Y Emilia, en una entrevista, también estuvo diciendo algo así como que esta canción habla de un amor prohibido, de un amor, no sé si prohibido, pero oculto, que no quieren mostrarse. Y es medio lo que les está pasando a ellos, me parece. Ella dice, es un amor oculto y el video también. ¿Y qué otra cosa también? ¿Tu relación? En realidad yo creo que ella está hablando de la canción, ella dice como la canción habla de un amor oculto y el video trata de mostrar lo mismo. Pero bueno, no sé si se entiende lo que yo se trataba de decir, pero bueno, les dejo la parte de esta entrevista. Cuéntanos de esta colaboración un poco. Bueno, esta colaboración surgió porque tenemos un grupo de amigos en común, que somos todos argentinos y nos apoyamos entre todos. Este, entonces fuimos al estudio, hicimos la canción, hablamos de un amor en secreto, que es lo que también cuenta la historia, se ve en el video. Y la verdad es que estoy súper contenta de poder haber hecho una canción con él porque, bueno, yo lo admiro hace tiempo, es uno de los referentes más grandes del trap en Argentina. Otra casualidad que también podemos encontrar en Instagram, que tampoco me parece, o sea, descabellado, porque si uno ve todo esto que yo les estoy mostrando, tranquilamente pueden ser amigos, ¿eh? Esto estamos de acuerdo. Puede ser que tranquilamente solo sean amigos, pero el último video van a decir, no, ok, bueno, están juntos, pero ya vamos a llegar a este video. Antes hay una foto que subieron, que primero subió Tommy Raymond, que es amigo de ellos dos, que se ve que está Emilia tirada en un sillón acostada, dormida, y puso sapito dormido. Y después Duki subió a su feed de Instagram, que si ahora entran a su feed, está esta foto, que tiene la misma luz LED azul, o sea, no es un filtro ni nada agregado después, sino que se nota que esa habitación estaba así de ese color azul. Y Duki, abajo de esa foto, puso, así siempre, toda la vida, todo el tiempo, yo, el micrófono y un productor de copiloto. Fotito del celuacino más de Martin Seipel, que Martin Seipel es el director del tema de ellos dos, no del tema, perdón, del videoclip, ¿no? Él es como un director de cine y hace esas cosas, así que bueno, la foto obviamente que está muy bien sacada por él, pero ahí nos damos cuenta de que estaban en el mismo lugar en el mismo momento, o eso es lo que creo yo, ¿no? Que seguramente él estaba grabando y Emilia estaba ahí acostada esperándolo, o eso es lo que yo pienso, o es lo que quiero yo creer también. Otra de las pruebas que tranquilamente podría ser también solo son amigos, pero bueno, también es otra cosa que refuerza más todo este tema, es que cuando empezaron todos estos rumores de que ellos andaban juntos, no es que trataron de hacerse los bludos o ponerle de no mostrarse más en redes sociales juntos, sino que todo lo contrario, Tiago el día de ayer estuvo haciendo un vivo en su cuenta de Instagram, algo que suele hacer con bastante regularidad, y ayer aparecieron Duki y Emilia con él. Los dos son amigos de Tiago, todos se llevan hace bastante poco tiempo, pero bueno, aparecieron ahí los dos, entonces bueno, se ve que nada, se llevan muy bien y hace poco también estuvieron en una fiesta Breach juntos. Esta fiesta de Breach que empezó acá en Argentina y ahora se fue mundial, o sea, está en todos lados la fiesta Breach de pronto, y de pronto también ya tiene un millón de seguidores en Instagram, así que pegadísima la fiesta Breach, va hasta, no sé, Anita, Lele, Pons, tremenda la fiesta Breach, pero bueno, llegamos al video comprometedor, definitivamente, y el video comprometedor es en una fiesta Breach y también, bueno, están full fiesta, full joda, un montón de gente, y ellos se los ve ya directamente abrazados, cagándose de risa, pasándola muy bien, se los ve felices directamente juntos, entonces a mí me hace pensar que ya están juntos, igual este video estuvo subido a drede, o sea, no es que están grabando otra cosa y aparecen ellos atrás, no, es un video que está grabado, o sea, grabándolos a ellos, y abajo están los arrobas de Duki y de Emilia Mernes, así que medio que tampoco ya no se están escondiendo, me parece, ay, no sé, me pongo en modo detective full show, así que bueno, en este video que se los voy a dejar ahora despacito, así pueden ver bien, se los ve muy felices, ella está como en un abanico y se están medio como abrazando y él está como, no sé, ahí en el cuello de ella, así como si nada. Así que bueno, se los ve muy bien, yo los amo, es la mejor pareja del mundo, yo a ella la amo, es hermosa y a él también, él también es hermoso, entonces bueno, estoy con ganas de que ellos dos estén juntos, ojalá que así sea, ojalá que pronto lo confirmen también, no sé qué piensan ustedes, hay un montón de pruebas y se los ve felices, así que eso es lo importante y tampoco hay ningún problema porque los dos están solteros, así que si están juntos, bien por ellos, no hay ningún problema detrás, así que bueno, ojalá que les haya gustado mucho este video, recuerden de suscribirse si les gustan este tipo de videos y de irme a seguir en Instagram, por favor, que quiero llegar a los 10.000 seguidores y es lo más difícil del mundo, mi Instagram es sisofia.yt, nada, los amo y me van a seguir ahí, así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!